Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer A querer Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú vengo hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde De un cobarde Perdón por extrañarte cada noche y día Por no ver las señales que eran claras en tu piel Perdón por aferrarme a esta fantasía Y hacerme la idea de que un día tú me vas a ser fiel Y ser quien tan mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si estoy tu ego, hoy doy mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haber quedado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver No es sinismo, en verdad estoy arrepentida Perdóname por apostar que yo podría ser el amor de tu vida Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname